¿Qué tal mis decimales? Espero que les estén pasando muy bien. En esta ocasión les voy a enseñar los muñecos que tuve que hacer y los muñecos que utilicé para uno de mis videos de Fernas Aferis 4 en cartón. Si no lo han visto, por acá les dejo la tarjeta para que lo vayan a ver. Está buenísimo. Y pues bueno, si ya lo vieron, vamos a entrar en tema del video. En plano general podemos ver una parte del cuarto que sale en Fernas Aferis 4 que está hecho en cartón con algunos detalles. Si quieren saber cómo es que se hace este tipo de escenarios o maqueta vayan aquí a este video, simplemente vayan aquí rápidamente. Pueden ver y si ya lo vieron, seguimos con esta parte. Podemos ver el cuarto, como les dije anteriormente, que está hecho en proporción a las figuras. Obviamente no podemos hacer tal vez una figura de un Nightmare, por ejemplo, lo que tenemos aquí. Podemos ver que tiene una proporción más o menos a lo que sería en la vida de Real. No podemos hacer un cuarto muy pequeño y tal vez un Nightmare que sea de este tamaño porque sería demasiado raro. Estas figuras que tenemos aquí a modo de display, todas estas figuras las tuve que hacer yo con mis propias manos utilizando diferentes materiales. Más que todo más silla. Como podemos ver aquí tenemos a Plus Trap en la sillita, que esta silla también la hice yo. La tenemos aquí con un poco de cartón, unos palillos para dientes y tenemos aquí unos pinchos para azar carne. Por aquí tenemos a Spring Trap. Tenemos una pose bastante característica de este animatrónico. Podemos ver aquí los colores, está de hecho es muy sencilla, muy básica. Opa, parece que hay un Freddler. Y esto básicamente tuve que hacerlo yo desde cero para poder hacer la animación. Porque lo que pasa es que estos muñecos de este tamaño no existen. Una empresa los hace. Así que pues bueno, tuve que hacerlos yo. Por acá tenemos los Freddlers. Están aquí en su posición icónica sobre la cama del pobre niño. Bueno, vamos a acomodar este que se nos cayó por acá. Son bastante pequeños, o sea como pueden ver. Son, pueden medir que unos 3 centímetros y medio por ahí aproximadamente. Que podemos ver aquí también que tienen bastantes detalles a pesar de ser muy pequeños. Entonces me permitió hacerle algunos detalles a como son las grietas en las caras. Como podemos ver ahí. Que todos tienen algún diseño diferente para los piecitos, para las piernas. O como pueden ver simplemente son palillos para limpiar los oídos. Los recorté y los hice a modo de piernitas o como los pueden ver ahí. Y mis decimales, estos serían más o menos los Freddlers. Hechos con pastadas y pintados con pinturas acrílicas. Por acá tenemos al plush de Foxy. O así, al plush de Foxy. Que ese también lo hice enteramente en pastadas. Como lo pueden ver, ese es un poco más grande. Eso es. Igualmente necesité hacerlo de este tamaño. Ya que en proporción al Nightmare Foxy no pude hacer muy grande. Porque si no se vería desproporcionado. Pero bueno, tenemos aquí unos detalles muy básicos. Al ser una versión plus. Me permitió hacerlo un poco más redondeado. Tenemos ahí algunos detallitos. Igual totalmente hecho con pastadas. Y lo pintamos con pinturas acrílicas. Como lo pueden ver ahí. Bastante bonito. Obviamente todos estos diseños me guié en los diseños originales. Para hacer los animatrónicos. Bien, mis decimales. Esto es todo lo que yo hice por esta parte. Con los diferentes peluches. Como podemos. Esto los hice yo para hacer el video. Obviamente como lo he dicho durante todo el video. En relación a estos animatrónicos. A los Nightmare que tenemos por acá. Que estos. No sé si ya se habrán dado cuenta al ver el video original. Pero estos lamentablemente no son originales de la Funko. Son los diseños que sacaron en base a los originales. Por aquí tenemos a Nightmare que este. De hecho es el que se une en todas las piezas. Al ir comprando cada uno. En el blister viene con una pieza. Por ejemplo con un par de brazos. Con la cabeza. Y al final al comprar todos. Podremos armar a Nightmare. Pero en esta ocasión. Venía todo el paquete completo. Ya venía todo incluido. Como lo dije anteriormente. Estos no son los Funkos. Originales. Y no venían con este acabado. Un poco más detallado. Venían con algunas partes de pintura. Que no tenía. Yo pues los desarmé. Y tuve que pintar algunas partes. Para que se vieran un poco más originales. Por ejemplo esta chica. No tenía el diseño de los ojos. Ese efecto que tiene un ojo rojo. Y otro blanco. Y por aquí podemos ver. Los detalles en color negro. Que tampoco los tenía. Si los traía. Pero muy débil. Pero quedaron muy muy bien. También el cupcake. Que no venía tan bien pintado. Como podemos ver. Son figuras. De un plástico. Un poco más maleable. Como se puede ver. Se mueven muy fácilmente. Pero esto no me dio mucho problema en los videos. Porque estos animatrónicos salen estáticos. Entonces simplemente buscamos. Ahí hubo una pose que nos permita. El buen equilibrio de las figuras. Hacemos la toma. Y podemos seguir con los otros animatrónicos. Como podemos ver aquí. No los saqué todos. Porque el video sería larguísimo. Por aquí tenemos a Nightmare Bunny. Que igualmente. Lo mismo que pasó con Chica. Tuve que pintarles algunas partes. Por ejemplo. Este lacito no venía tan rojo. Igual el detalle de los dientes. Tuve que pintárselos. Igualmente los ojos. Por aquí podemos ver el detalle. De las piernas metálicas. Que me encantó. Esto simplemente se hace con pintura. Del color respectivo. Y bueno. Estos serían más o menos los animatrónicos. Que les dio una repintada. Y quedaron así. Supongo que se ven un poco mejor. Y bueno mis decimales. Esto sería todo por el momento. Como pueden ver ahí. Se ve bastante terrorífica. Esta escena de Fanesa Félix 4. Yo no sé ustedes. Pero yo no quisiera estar aquí. En estos momentos. Porque si no. Me iría bastante mal. Si les gustó todo esto. Comenten que les pareció. Que les gustaría ver. Suscríbanse. Denle like. Y comenten también. Que les gustaría ver más adelante. Con algún proyecto así parecido. Porque todavía tengo bastante en mente. No. 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 Gracias por ver el video.